La sociedad madrileña y la Comunidad de Madrid se han volcado con los refugiados ucranianos. Estas son palabras de Toni Cantó que ha presentado hoy el último proyecto de la Oficina del Español junto a la Universidad a distancia de Madrid. Un proyecto que ha llamado Botiquín de Emergencias para hablar español. ¿Y en qué consiste? Muy bien, pues es un podcast de 25 minutos y cada uno de ellos de 5 minutos de duración en los que se ofrecen herramientas y soluciones para poder mantener una comunicación efectiva en castellano. Y este sistema estará disponible a partir de hoy mismo en las plataformas iVoox y Spotify completamente gratuito, haciendo así que sea mucho más sencillo para los refugiados ucranianos sentirse cómodos en el nuevo hogar que es para ellos la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!